¡Atención muchachas! ¡Ya llegó su majestad! ¡El rey del baile del caballito! ¡Mi banda de Guitano Morissette! ¡Qué locura! ¡Qué locura en el estudio! ¡Eso es el himno del baile del caballito! ¡Pero vean el movimiento de cadera que le traemos ahora! ¡Se menea, se menea, se menea, se menea, se menea! ¡Se menea, se menea, se menea la cadera, se menea, se menea! ¡Ay! ¡Se menea, se menea, se menea, se menea! ¡Se menea, se menea, se menea la cadera, se menea, se menea! ¡Hey! ¡Y échale esa cabullita! ¡Y dice! ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Ha! ¡Uy! ¡Se menea, se menea, se menea, se menea, se menea! ¡Ya! ¡Ya! Gracias por ver el video Gracias por ver el video